Maté a mi hermana de 12 años, yo mismo la enterré viva en una mina, eso fue lo que dijo David en el 2000, luego en el 2009, y hasta el día de hoy, aún no aparece. Créeme, este caso es bastante extraño y peculiar, al día de hoy aún no hay respuesta sobre el paradero de una pequeña niña, pero lo traigo hoy al canal para que lo analicemos juntos a continuación. Un tranquilo día de acción de gracia se convirtió en una auténtica pesadilla para la familia Lambert, pues la hija menor no aparecía por ningún lado. Marta Lambert de 12 años se había esfumado y su hermano de 14 había sido el último en verla. Bueno, o eso se cree, acompáñame a ver las posibles teorías de este misterioso caso que tiene por lo menos dos versiones diferentes de lo ocurrido. Marta Ann Lambert nació el 26 de marzo de 1973 en Florida, Estados Unidos, sus padres eran Howard y Margaret Lambert. La niña era la menor de tres hermanos, una chica que es descrita de dos maneras, mientras unos decían que era muy retraída y tímida, otros decían que era una niña que, si bien no se metía con nadie, tenía un temperamento muy fuerte. Pese a su figura delicada imponía su carácter, sus dos hermanos mayores se llevaban bien con ella, aunque peleaban, se querían de verdad, ya saben, algo natural entre hermanos. Pero esta familia de clase media tenía graves dificultades, los padres de los chicos solían pelear mucho, Howard tenía problemas de alcohol y Margaret, un temperamento fuerte, por lo que sus choques constantes generaban malestar en los tres hijos, que muchas veces preferían irse de la casa para eludir esta situación. La primera versión que se maneja es de la noche del 17 de noviembre de 1985, sobre las 7.30, hora en la que Marta desaparecería sin dejar rastro. Su madre declararía que su hija le dijo, mamá, voy a salir, volveré en cinco minutos, pero esos cinco minutos se convirtieron en treinta, luego en cincuenta y más tarde en horas, así que todos en la familia se preocuparon a tal punto que los vecinos y habitantes de Carolyn Rod y sus alrededores empezaron juntos la búsqueda de la menor, siendo las 3 a.m. del otro día cuando se oficializó su desaparición. Sé lo que piensas, ¿cómo es que la madre en pleno día de acción de gracias dejaría salir a su hija de 12 años sin siquiera saber a dónde iría? Aunque la zona en ese tiempo era aparentemente segura, resulta inquietante la actitud de la madre, y a partir de ahora, empezaría el misterio. Desafortunadamente, las horas y los días pasaron y de la pequeña Marta no se sabía absolutamente nada. La niña rubia de ojos claros y de solo 1,33 metros de altura que vestía un vestido blanco de manga corta, ahora pasaba a engrosar la lista de desaparecidos. Durante muchos años parecía que no había ningún tipo de pista o respuesta cerca del paradero de esta pobre pequeña, pero te sorprenderá saber que el hermano apareció 24 años después, dando una declaración cuando menos extraña. Nos trasladamos al año 2000. David Lambert, hermano de la desaparecida, sería arrestado por intentar cambiar un cheque falso, y en su declaración, sin que nadie le preguntara, aseguró que él acabó con su hermana, y que la había enterrado en una mina conocida como The Pits, en Holmes Boulevard. Por supuesto que esto alarmó a las autoridades que se dirigieron a la zona para verificarlo, pero no encontraron nada, por lo que David salió libre rápidamente al no encontrar pruebas que lo vincularan con la desaparición de ella. ¿Y por qué David, su propio hermano, dijo esto? ¿De verdad había sido él? ¿Por qué las autoridades no investigaron más? Estaba claro, y de hecho se corroboraría tiempo después, que la investigación de aquella noche del 1985 no se hizo de la mejor manera. Ahora nos trasladamos al año 2009, cuando David, con 38 años, volvió a la comisaría a confesar que él mató a su hermana. Esta vez tenía toda una historia por contar de lo que, según él, ocurrió en verdad. En el interrogatorio, los detectives intentaron preguntarle sobre lo ocurrido esa noche de noviembre. Querían saber con más detalle lo que le pasó a Marta. Tras unos minutos de diálogo, y recordándole que su confesión ayudaría a su pequeña hermana, es que finalmente cedió. Según sus palabras, esa noche David y Marta salieron de la casa, pues su madre Margaret había quemado el pollo de la cena, típico en acción de gracia. Hecho que molestó a su marido, por lo que empezaron a discutir nuevamente, y muy airadamente. Los chicos, como era costumbre, salieron de la casa y fueron a comprar golosinas con 20 dólares que llevaba David. Luego se trasladaron a una universidad abandonada, el Florida Memorial College, en un sitio que era usado comúnmente por los niños para jugar. Era como su parque de diversiones. A esa hora de la noche, David cuenta que él y su hermana comenzaron a discutir, tanto como para que Marta lo abrofeteara, a lo que David respondió con un fuerte empujón. Pero para desgracia de él, su hermana había caído sobre una punta de acero que le perforó la nuca. El chico de 14 años, al ver a su hermana gravemente herida y sangrando, intentó pedir ayuda, pero fue en vano. Increíblemente, lo único en lo que pensaba era en el fuerte castigo que sufriría por lo que había hecho. Pero no un castigo de la policía, ni de las autoridades. No, temía por el castigo de su madre, que según él, lo mataría. Por muy absurdo que fuera, así lo aseguraba David, que en su desesperación, cavó una tumba de menos de un metro con una señal de tránsito vieja, y enterró a su hermana a pocos metros del complejo abandonado. Para los detectives estaba claro, así que fueron a la zona que les indicó. Pero, con los años, el edificio en ruinas fue demolido, hecho que, según las autoridades, dificultó todo, y no encontraron nada. Al parecer, la posible tumba podría haberse removido accidentalmente. Luego de lo ocurrido, la madre negó la versión de su hijo, a quien acusó de ser una persona que inventa muchas historias. Vamos, un mitómano. Para ella, su hija había sido raptada, por lo que aún guarda la esperanza de encontrarla con vida, además de denunciar que los policías solo querían cerrar el caso a como dé lugar. Lo curioso es que, al poco tiempo, por muy loco que suene, David negó su versión, aludiendo que tiene problemas mentales. ¿Le crees? ¿Dice la verdad o no? Es extraño, además, el lapso de tiempo con el que él intenta dar declaraciones acerca de lo que le pudo haber pasado a su hermana. Es muy probable que, de verdad, haya sido. Pero, al mismo tiempo, él mismo negó que las cosas que dijera fueran ciertas. Lo único cierto acá es que el paradero de la pequeña aún sigue siendo un misterio. Para los detectives, el hermano de la víctima es el culpable, pero con todo y eso jamás se le condenó, pues ocurrió cuando tenía 14 años, con el atenuante de ser accidental y que el caso no tiene muchas pruebas y evidencias, que logren hacer coincidir la versión de David, sea o no una mentira. ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué crees que le ocurrió a Martha Lambert? ¿Su hermano tiene algo que ver? ¿O acaso fue víctima de trata? Si eres madre o padre, no dejes salir a tus niños a jugar con una edad tan corta, menos en la noche y ni siquiera si el lugar es aparentemente seguro. No todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó como hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.